¡Hola! Oye, que estaba contentísima con él Le tenía desde mayo Desde abril o algo así, o sea, hace poquito Porque el anterior móvil, os cuento lo que pasó Yo tenía el iPhone 6 Hacía casi dos años Porque fue cuando me operó en de la espalda Que me lo regaló mi familia En plan, venga, sí, te estás más contenta Y estaba muy contenta con él A mí no me había dado ningún problema Pero estábamos celebrando mi cumple de los 20 O sea, este año, sí Y nada, estábamos ahí echándonos unos bailes Haciendo una barbacoa Que lo celebramos, su cumpleaños, dos amigos y yo Todo era una maravilla, todo iba fenomenal Hasta que digo Oye, voy a hacer pis, Andrea, ¿me acompañas? Y vamos las dos Porque no podemos ir solas al baño Hay que ir juntas Voy siempre al baño haciendo así Es un gesto a mí que me gusta Y según me bajo los pantalones Suena Clam, clam, clam Miro a Andrea y digo no Miramos en la taza No había nada, ¿vale? Era agüita solo Y estaba mi móvil Meto la mano corriendo, lo saco Creo recordar que hice Un poquito de agua de váter en mi ser Yo qué sé, entré en pánico Ahora mismo No lo hubiera hecho Le quito la funda Lo seco Pido arroz A Adrián que era el de la casa Y lo pongo en un tupper Todo con arroz Y digo vale, venga No pasa nada No pasa nada No cunda el pánico No pasa nada No pasa nada La verdad es que me lo tomé Fenomenal Luego me entró la bajona Pero en ese momento no Y estaba encendido el móvil Entonces yo decía Buah, esto hará el arroz Absorbe el agua Y no pásala Y estuvo ahí un par de horas Incluso lo enchufé O sea, estaba cargando Porque yo decía Ay, que no se quede sin batería Y no hizo nada De repente se apagó Murió Y no hizo nada Lo peor de todo esto Es que al día siguiente Iba a Madrid Hacía la maleta Y por la mañana Me iba a Málaga Porque nos íbamos al cruceo De Desalha Entonces necesitaba un móvil Si yo sí Pues para grabar allí cosas Hacer alguna fotillo Está comunicada, ¿no? Entonces nada Digo, bueno Yo tengo ahorrado Ya no hay carnet de conducir Ahora toca el móvil Pero bueno Que vamos a una tienda Y digo, bueno Pues dame el iPhone 6 Tal, como el que tenía Me dice, vale Nos queda uno Y yo, guau Mira a mi padre Guau, menos mal Lo que pasa es que No tenemos aseguradora Y hacemos Hasta luego Escúchame Como un móvil de No sé cuántos euros Lo tiene sin aseguradora Por favor Que estás hablando Con una persona Que ha tirado el móvil Por el váter Y ya había cambiado Una vez el cristal Y este estaba un poco rajado Vamos andando a otra tienda Está cerrada Vamos a otra Y nos dicen que ahí No quedan iPhone 6 Porque yo quería iPhone 6 A mí me gusta mucho más Apple que Android Es lo que hay Sé que ahora aquí Me va a haber 80 comentarios De Pues los Samsung 20 Están muy bien Sí, pero a mí me gusta más Apple Tal, nos quedaba ya Como una hora así Porque ya las tiendas cerraban Vamos a otra tienda Y nos dicen que ahí no hay Que hay en la de no sé dónde Bueno, a tomar por saco Vamos con el coche para allá Y quedaba uno negro Y uno dorado Y digo pues el dorado para mí Y me lo llevo Y muy bien Estoy un rato ahí Pues configurándolo y todo el rollo Me hago la maleta Me voy Oye, estupendo Yo encantadísima Con mi móvil Fantástico Hasta hace tres semanas Me fui a la arena Estaba en el último día ya Había sobrevivido a todo Estaba todo de maravilla A la que digo Voy a hacer pis ¿Y qué hice? Lo mismo Por favor Se puede ser más tonta Porque me empeño En meter el móvil En el pantalón Por favor O sea, se me cae un móvil De bastante dinero Y ahora voy y tiro otro La otra vez lo cogí rápido Tal Aquí dije en alto No Que me tuvo que escuchar la gente Y decir Esta chica no está bien Según estaba diciendo No me giro Levanto la taza Madre mía Madre mía lo que había ahí O sea No tengo palabras Espantoso, horrible, horripilante Era vomitivo Yo dije Este móvil sí que Mira Es que ni de broma lo recupero Entonces hablamos Con los que llevaban esto de los baños Y vino un señor Bendito señor Con su gafita Se pone un guante Y me dice Mira Lo hago yo Porque estoy acostumbrado No es que me guste Pero estoy acostumbrado Y mete la mano Le dije Muchas gracias señor Tiene usted el cielo ganado Total está el hombre ahí Yo no noto nada Está segura que era este baño Y no apareció el móvil Me dijo que no pasaba nada Que eso iba a una fosa común Que me lo iban a recuperar Y yo me puse contenta ¿Qué pasa? Que aunque llamó mucho Mi amiga Estefanía A la agencia esta Pues no No he encontrado mi móvil O sí Y yo me iba al pueblo Entonces estaba un mes sin móvil Vamos con una caca de móvil Que eso iba fatal Y ahora ya he llegado a Madrid Y me he endeudado Para dos años Literalmente Me lo he puesto a 24 meses Entonces estaré dos años Atada a un papel Tengo ahora el 7 plus Porque digo Mira ya que me endeudo Pues me endeudo bien Y lo he cogido en rojo Porque un porcentaje va para Ayuda contra el sida Y dije Pues mira Para cogerme en otro color Lo cojo en rojo Y he hecho una mano Se puede mojar Entonces si se me vuelve a caer el váter Que espero que no Oye Ya se me han caído dos Yo creo que ya Feliz con el seguro también Y por otro lado Creo que va siendo hora De hacer un preguntas y respuestas Hace mucho que no hacemos un vídeo de estos El último no sé cuándo fue Hace un montón Abro aquí con el hashtag Bueno eso que hashtag Pone Hago un directo y lo vemos Preguntberry Una pregunta para la berry Berry contestando Ask to berry Berry la resueña What the fuck Moza ha buscado cuestiones Pregúntale a la berry A ver Hashtag Ask berry Ya hicimos ask berry Berry la fiestera No Berry contesta Berry responde Berry preguntas Venga Que decimos Berry al aparato Ala que buena Berry al aparato Nos quedamos con esta Vale pues como habéis visto Es hashtag Berry al aparato Y en twitter Por favor No voy a contestar instagram Aviso No instagram Y hasta aquí el vídeo chicos Espero que os hayáis reído de mi Un poquillo no Pues yo contando historia Y que como siempre Os mando muchos besos Os leo en comentarios Y venga ponedme cositas en twitter Así que puedo contestar Os mando muchos besos Muah Y se me olvidó deciros Que hay un vídeo super chulo En el canal de awesomenestv Que os lo dejo aquí abajo Con Kikillo Oye hablando de nuestra historia de amor Así que id a verlo Unos likes Y esas cosas Muah Y ya Y ya Y ya